En medio de una profunda tristeza, el mundo de la música vallenata ha despedido en Valledupar a Omar Gélez, el reconocido músico, compositor y acordenero, quien dejó una huella imborrable en su género musical. La pérdida de Omar Gélez indiscutiblemente fue un golpe sensible para el vallenato en general. Recordemos que Omar Gélez, sin temor a equivocarme, creo que fue el único artista que marcó dos generaciones, tanto en la parte como compositor y como acordeonero. Nacido el 15 de febrero de 1965 en Valledupar, Omar Gélez demostró desde joven su excepcional talento musical. En la década de los 80, junto a Miguel Morales fundó la agrupación Los Diablitos, logrando rápidamente gran popularidad y éxito. Omar Gélez hizo lo que quiso en vida y todo le funcionaba. Y recordemos que como acordeonero fue rey vallenato aficionado, fue rey vallenato profesional en el 89, fue segundo puesto en el rey de reyes de 1997 y ni hablar de los éxitos que tuvo con Los Diablitos. Y como compositor, como lo decía anteriormente, tanto la época de Diomedes, cuando empezó Diomedes, que le empezaron a grabar y ahora en la actualidad con Silvestre, Peter, todos los artistas le han grabado a Omar Gélez. A lo largo de su carrera artística, Omar Gélez compuso cerca de mil canciones, el grueso de ellas convertidas en éxitos. Su habilidad con el acordeón que le mereció el ser rey vallenato en 1989 y su capacidad para crear melodías pegajosas y letras emotivas lo consolidaron como uno de los artistas más consagrados en su género. Es lamentable ver que parte un genio, la verdad es eso, era un genio en todo el sentido de la palabra. Y bueno, ahora a sobrellevar el vallenato, a seguir adelante sin Omar Gélez. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. El tema musical Los Caminos de la Vida es el de mayor reconocimiento de su cosecha, pero hay otros de reconocimiento internacional como Dos Rosas, interpretado por Jorge Celedón y el más reciente Dele que Dele en la voz de Rafa Pérez. Desde la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, expreso mis más sentidas condolencias a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a su querida madre, y a todos sus amigos, y al pueblo vallenato, que es prácticamente toda Colombia. ¡Ven tus manos, negro! ¡Te aboro, mi negro! Además de su trabajo como intérprete, Omar Gélez también se dedicó a la producción musical apoyando e impulsando las carreras de otros artistas vallenatos, como lo reconoció la semana pasada en Bogotá, Silvestre de Anguagón, contribuyendo así, enlesa al crecimiento y difusión de esta música tradicional colombiana. Paz en la tumba del jugular vallenato Omar Gélez.